¿Qué es el régimen del adolescente en conflicto con la ley penal? En este caso pues ha modificado el código de los niños y adolescentes a partir del año 2018. Entonces hay un nuevo código que rige pues la responsabilidad del adolescente infractor, donde el año que viene, el año 2024, pues ya va a regir de manera permanente en todos los distritos judiciales a nivel nacional de manera progresiva, de manera progresiva. Y eso es importante. Va a haber un espacio de esta clase donde vamos a dar la primicia sobre ello. Y también saludo pues siempre a la institución Udiápolis que se viene adelantando frente a estos temas porque ya nos van a venir a capacitar, nos van a especializar sobre este rubro. Porque una cosa es que todo se indique pues en este código de responsabilidad penal del adolescente y otra cosa ya va a ser en la práctica. Si bien es cierto, se encuentra vigente y hay también juzgados donde se encuentran a cargo del trabajo piloto, como se le nomina, ¿no? Y también los juzgados especializados en materia de familia, pero ya a partir del año que viene, en abril, ya se va a implementar, ¿no? En Lima y luego de manera progresiva los años subsiguientes a nivel de todo el país. Ahí vamos a tener mayores alcances, mayores casos prácticos y también el ámbito integral en lo que respecta esta ley, ¿no? Esta ley de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Muy bien, antes de pasar con el temario de la presente clase, tenemos dos horas, tenemos dos horas, ¿no? Hasta las diez de la noche para hablar sobre este tema tan importante, ¿no? Esta ponencia tan importante. Porque ¿quién no ve pues este problema ya se ha vuelto social, ¿no? Ya una enfermedad prácticamente social porque conocemos de cerca nuestros vecinos, amigos, del entorno familiar también, nuestros hijos que se van pues a estudiar, sobrinos, etcétera, ¿no? Entonces vemos pues que hay muchos adolescentes que no tienen tal vez el raciocinio de poder identificar qué están haciendo bien y qué están haciendo mal. Es por ello que cometen diferentes hechos ilícitos, penales, donde vulneran bienes jurídicos, penales de las personas llamadas víctimas, agraviadas. Y bueno, pues, ¿no? El Estado tiene que ser frente a ello. Porque esta delincuencia juvenil ha venido acrecentándose con el paso de los años. Entonces nosotros tenemos que conocer, saber un poco cuál es nuestra normatividad jurídica nacional y por qué no también dar unas pinceladas, ¿no? En el ámbito internacional. Y es por ello pues que se viene aplicando diferentes modificatorias a lo largo de nuestra historia, ¿no? Antes se le consideraba solamente falta, antes los menores de edad, vamos a ver las diferentes doctrinas, ¿no? El tratamiento del infractor penal, cómo se ha venido evolucionando. Antes se le denominaba doctrina de la situación irregular, donde los adolescentes o los menores de 18 años eran considerados como objeto de derecho, más no como sujeto. Entonces, a raíz que ya se le otorga esta denominada terminología como sujeto de derecho, no tan solo es de derecho, sino también es de obligaciones. Entonces es importante conocer ello, porque no tan solo se abren las facultades, ¿no? Como adolescentes, como niños, niñas y adolescentes en el ámbito civil, sino también se le considera como sujeto de derecho para que pueda ser pasible de una imputación de un hecho ilícito. Y eso es lo que vamos a conocer, a grosso modo, el día de hoy, con cargo a que se siga, pues, más adelante implementando más ponencias y eso también vamos a hablar también con Reader, ¿no? Como diapoles para poder dar mucho más alcance sobre este tema, porque siempre dos horas nos quedan muy cortos, ¿no? Después de la hora de la explicación que voy a alcanzar, vamos a dar pase a las preguntas, a las preguntas, dudas, ¿no? Con las reglas que ya ha venido indicando nuestro amigo Reader, ¿ya? Para que esta clase sea de manera dinámica. Sin perjuicio a ello, cada tema que voy a explicar, ustedes también les voy a indicar. Si es que tienen alguna duda, consulta y me van a levantar la manito para poder interactuar a través de esta plataforma. Muy bien, el temario del día de hoy vamos a hablar sobre el proceso de responsabilidad penal del adolescente. El proceso especial, determinación anticipada, salidas alternativas y las medidas socioeducativas, ¿correcto? Bueno, ¿qué entendemos por el sistema de justicia penal juvenil? El término netamente justicia juvenil se refiere a todo este conjunto de legislación, normas, estándares, procedimientos, mecanismos, provisiones, instituciones y órganos que están específicamente aplicables a los menores infractores, menores de edad delincuentes, ¿correcto? Esto es, se le denomina como el sistema de justicia penal juvenil. Entonces, la especialidad penal juvenil ha sido la temática que más ha producido la normatividad internacional, ¿no? Y es por ello que, de alguna manera, como tenemos tratados internacionales que versan de derechos humanos, que también el Estado peruano ha firmado y es parte y forma parte de nuestro derecho interno, debido a esa presión, es que se han ido dando estos cambios sustanciales. Entonces, es por ello que la preocupación social por esta comisión de infracciones a la ley penal por adolescentes, buscando de alguna manera también respuestas o reacciones estatales que puedan prevenir, porque esa es la idea, ¿no? poder prevenir o disminuir sus efectos negativos en la sociedad, en la víctima y en el mismo adolescente. ¿Por qué? Porque un adolescente a cargo, ¿no? De este hecho ilícito, a cargo ya de una imputación objetiva realizada a través del fiscal, se va a frustrar su desarrollo personal, su evolución a lo largo de su vida. Entonces, eso es lo que queremos, prevenir y sobre todo darle, pues, un futuro de acuerdo a un desarrollo integral del adolescente. Entonces, sobre este particular vamos a hablar sobre las normas más destacadas para que ustedes tomen en cuenta, tomen nota, para mayor abundamiento, ¿no? En esta especialidad penal juvenil. Primero tenemos las reglas mínimas, uniformes de las Naciones Unidas, que se le denomina reglas de Beijing. Este es la Administración de Justicia de Menores, ¿no? Correcto. También tenemos las directrices de RIAD. ¿Qué nos habla las directrices de RIAD? Sobre las Naciones Unidas de la Prevención de la Delincuencia Juvenil. Eso lo vamos a tomar en cuenta al momento de aplicarlas, pues, todo este proceso, porque definitivamente no se le puede dar un tratamiento igual que a un adulto. No se le puede dar un tratamiento igual que a un mayor de edad, por el mismo origen natural que tienen los menores de edad que se encuentran en pleno desarrollo. Entonces, estas directrices de RIAD son las reglas, pues, que van a desarrollar las Naciones Unidas para la protección de los menores privados que ya se encuentran de libertad, ¿no? Reglas de La Habana también son conocidas. Y también las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre medidas no privativas de libertad. Reglas de Tokio se desarrolló en esa país, ¿no? Entonces, todo ello, ese conjunto ha hecho, pues, que cambie nuestro código de niñas y adolescentes en cuanto a esta ley de conflicto con la ley penal. Y ahora ya hay un código especial, específico, que regula el adolescente infractor a la ley penal. A partir del año 2018 está vigente y está aplicado, ¿no? Sin embargo, dada la falta de presupuesto, que como ustedes deben de tener conocimiento, ¿no?, que es público, el presupuesto, pues, en la administración de justicia siempre es bajo, para que se puedan implementar juzgados especializados en lo penal con la subespecialidad en adolescente y conflicto de la ley penal, recién va a regir a partir de este abril del año 2024. Pero el código ya se encuentra vigente en nuestro país, ¿correcto?, en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, sumado posteriormente a lo que ya he venido indicando de la normatividad vigente que está internacional y que forma parte de nuestro derecho interno, ¿por qué forma parte de nuestro derecho interno? Lo encontramos en dos artículos específicos de la Constitución. Artículo 55 de la Constitución y la cuarta disposición penal transitoria, donde dice que los tratados internacionales que versen sobre derechos humanos forman parte de nuestro derecho interno y además también son aplicables y de obligatorio cumplimiento. Por eso es que debemos de tener también una mirada a esa normatividad jurídica que se encuentra regida, pues, a nivel internacional, porque definitivamente ya se encuentra más avanzada y también va a regir porque es de obligatorio cumplimiento y así lo indica específicamente nuestra norma jurídica suprema, que es la Constitución. Entonces, además de ello, que son normas de obligatorio cumplimiento, hay también observaciones generales que lo toman en cuenta las casaciones, Tribunal Constitucional y todo el órgano jurisdiccional también, que habla sobre los derechos del niño en justicia de menores, donde le encontramos observación general número 10. ¿Por qué o por qué órgano está o ha sido elaborado? Por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Es la orientación jurídica común de estos instrumentos. ¿En qué está focalizado? En primer lugar, esta observación 10, que habla de la justicia penal juvenil, está focalizado en reconocer la responsabilidad penal de los menores de edad, donde se encuentra o donde se les asigna una respuesta penal que es diferenciada a la que corresponde a los adultos, como ya les vine diciendo, por el mismo sistema sociocognitivo, el mismo sistema psicosocial que es distinto, es distinto de un menor de edad que una persona que ya se encuentra formada, que ya es adulto. Colocar también la temática de prevención a la delincuencia juvenil como una prioridad, una prioridad de una política del Estado. ¿Y dónde enfatiza? Sobre todo las políticas sociales, donde se encuentran pues resguardando los derechos, como es el ambiente familiar adecuado, el resguardo sobre el derecho a la educación, participación de los niños y jóvenes en la comunidad. Esa es la política de prevención, la política social, donde el Estado es el que tiene que promover y darle prioridad, según la Observación 10 de las Naciones Unidas, ¿correcto? Enfatizar también los mecanismos de coordinación de todas las instituciones, a eso se le denomina coordinación intersectorial, donde se visualiza pues una temática penal juvenil, no solo es un problema de los juzgados, del órgano jurisdiccional, sino también de todas las entidades públicas y privadas. ¿Y por qué no decirlo de la sociedad civil en su conjunto? Es por ello que todos estos entes debemos de reforzar, fortalecer la comunicación que se ve de manera horizontal para poder dar pues mayores soluciones a esta enfermedad social que es la que nos encontramos y que muchas veces no le tomamos importancia porque estamos más focalizados pues en los hechos ilícitos de los mayores de edad, pero no tenemos una política de prevención para los menores de edad que definitivamente si se encuentran enmarcados en este contexto de delincuencia juvenil no tenemos la menor duda que más adelante también van a ser mucho con mayores de agresividad que los adultos, ¿no? Entonces también ¿en qué se enfoca esta observación 10? en la creación de mecanismos para poder desjudicializar y sobre todo la privación de libertad que sea como última rática. O sea, ¿qué es lo que nos dicen? Órgano jurisdiccional, poder judicial, no todos los hechos ilícitos o toda la vulneración de los bienes jurídicos penales que realiza el adolescente van a tomar la decisión de internación, eso que sea de manera última, cuando ya no haya forma de poder reinsertarlo o reeducarlo al menor de edad a la sociedad. Y para ello pues se ha implementado una serie de mecanismos alternativos y el día de hoy lo vamos a tratar más adelante, ¿sí? Es por eso que estos mecanismos para que no puedan ser sometidos los menores de edad cuando cometen algún hecho ilícito al internamiento, ¿no? Que ya es prácticamente su privación de libertad, va a ser ya como última rática, en la última forma, cuando ya no haya, o cuando también el hecho ilícito penal sea pues producido ya de manera tan gravosa que no nos quedaría pues ningún camino ya para poder dictar medidas socioeducativas y no definitivamente va a ser de privativa de libertad, ¿correcto? Entonces, con la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño y sobre todo la vigencia que ya les estaba indicando de las normativas internacionales referidas al resguardo de los derechos del niño, de los docentes, rige el principio que acá vamos a ver en el sistema penal juvenil, ¿cuál es el principio? De no regresividad. ¿Qué quiere decir? En el sentido que esta normativa es parte interna y por lo tanto no es posible retroceder, no es posible retroceder en relación a los avances ya logrados, a los avances normativos logrados, para poder exigir pues algunos derechos, ¿no? Ya no podemos retroceder, ya se han dado estas leyes, ya se han dado este sistema penal juvenil, entonces rige el principio de no regresividad. Entonces, se debe tener en cuenta también el principio de integración que alude a la aplicación de todo el corpus juris, o sea, todo el cuerpo normativo que protege los derechos y también las garantías de los adolescentes en el conflicto de la ley penal. Entonces, es un proceso netamente garantista donde va a prevalecer definitivamente no tan solo los derechos de la víctima, sino también de los derechos y las garantías del adolescente que se encuentran inmersos en el conflicto con la ley penal y ya se encuentran investigados en calidad de imputados. De esta manera es que se da cumplimiento pues a las obligaciones de respetar y de garantizar para que puedan adoptarse medidas de toda índole y cooperar con la supervisión internacional de los estados parte. Entonces, aquí para ya cerrar este tema, ¿no? La Corte Interamericana de los Derechos Humanos nos indica pues que los progresos alcanzados a esta protección de los derechos humanos son irreversibles. Ya no podemos retroceder. Por lo tanto, siempre va a ser posible expandir el ámbito de la protección de los derechos, pero no vamos a restringirlo. Es por eso que se le denomina el principio de integración. Entonces, además también de las obligaciones del Estado frente a los niños, donde se encuentra estipulado en el artículo 27.2, favor, anote, porque es muy importante, de la Convención Americana, no pueden estar sujetas a ninguna suspensión bajo ninguna circunstancia. Ya se alcanzó, ahora tenemos la doctrina de la protección integral, ya no podemos retroceder. Ahora son los adolescentes, los niños, como sujetos de derechos y se les ha dado una serie de facultades. Vemos que se ha avanzado en el derecho a familia, en derecho civil, respecto a los adolescentes, pero también se les va a dar pues los alcances cuando ellos sean pues partícipes o cuando sean autores de cualquier delito o falta cometido pues en el código penal, ¿no? Entonces, si es que se les está dando pues esas facultades y esa denominación y esa terminología de sujeto de derecho, ¿por qué no también dotarles pues de esta responsabilidad si es que cometen cualquier hecho ilícito? Muy bien, vamos a seguir con la diapositiva. La evolución del tratamiento, ¿no? La evolución del tratamiento, ¿qué vemos acá, no? En primer lugar, tenemos, me parece que hay preguntas, a ver. La evolución del tratamiento de la infracción penal, segundo tema, ¿ya? El principio ya sabemos que es la desjudicialización, mínima intervención del Estado para que pueda, para que pueda tomar como decisión o para resolver este proceso de la internación. Siempre se crea pues esta jurisdicción especializada para los menores de edad, ¿no? Realmente este derecho y esta denominación y esta obligación es reciente, ya sea a finales más o menos del siglo pasado. Se creó pues el primer tribunal juvenil en Chicago, ¿no? Y experiencia que fue, se implantó en toda Europa. Luego de este hecho, pues, marcó pues la culminación de un prologado proceso de reforma que comenzó más o menos al inicio del siglo XIX. O sea, es reciente esta evolución del tratamiento del infractor penal, ¿no? Ya las críticas de esta denominación, de esta doctrina de la situación irregular dieron lugar, pues, a que se modifique, obviamente, la ley penal, ¿no? La ley de menor infractor. Entonces, la primera consistió como una evolución drástica, pues, en separar a los menores detenidos de los adultos, creándose, pues, juzgados o centros especializados para ello, porque no se le pueden mezclar, ¿no? Si bien es cierto, ya se definió que, por ejemplo, ¿no? El adolescente ha cometido un hecho ilícito, no se le puede dar el mismo tratamiento que un adulto, ¿correcto? Y no pueden estar tampoco en el mismo establecimiento. Es por ello que se crean, y tenemos ahora, ¿no? Hasta la fecha, pues, los centros especializados para los adolescentes, que se le llama, pues, acá tenemos el Maranguita, ¿no? Entonces, ya a mediados del siglo XIX se elaboraron las primeras leyes, ya sea en Inglaterra, luego en Estados Unidos, y luego ya se crearon tribunales especialmente para menores de edad. Y ahí ya marcó el cambio integral de la visión del tratamiento que se tiene para los infractores en una norma penal. En el caso de nuestro país, tenemos el Código de Menores, que fue, pues, en 1962, ¿no? Fue esta primera norma que recibió, pues, un tratamiento orgánico a los menores que se encontraban en esta situación. Y ya, pues, con la ley de, con el Código Penal de 1924, ¿no? Contenían normas específicas de los adolescentes, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero todo esto estaba regulado en la doctrina de la situación irregular. ¿Y cuál es la característica central de esta doctrina? ¿Y por qué se le denomina, no? Situación irregular. Es que es la concepción del menor de edad como un sujeto pasivo de intervención jurídica estatal, como un objeto de tutela, ¿no? Y no un sujeto de derecho. Entonces, la ideología de esta situación irregular convierte, pues, al niño y al joven en objeto, en objeto, y por lo tanto, inimputable, ¿no? Entonces, al ser dependiente, tiene que haber una intervención protectora y educadora del Estado, pero también lo convierte en inimputable porque es un objeto de derecho, más no un sujeto. Entonces, esto es la doctrina específicamente, la característica importante de la situación irregular. Los lineamientos principales de esta doctrina, nos habla, pues, el profesor García Méndez, muy claro, ¿no? Se resume, pues, en que la creación de un marco jurídico que legitime, de alguna manera, ¿no?, la intervención estatal sobre esta suerte de producto que se le denomina, ¿no?, categoría infancia. Entonces, la indistinción entre abandonados y delincuentes es una piedra angular, ¿no?, en este marco jurídico, ¿no? Entonces, los menores, pues, eran considerados irresponsables penalmente, porque al ser inimputables se les trataba como personas incapaces. Eso es la característica principal, ¿no?, de la situación irregular. Entonces, aparentemente, esta consideración, por decirlo de algún modo, ¿no?, aparentemente bondadosa, en la que los incluía, ¿no?, al mismo tiempo en una categoría de personas diferentes a las normales, ¿no?, porque les decía que eran como si fueran incapaces, siendo la base de una discriminación, finalmente, ¿no?, de una discriminación y una marginación, que en términos jurídicos, pues, se expresaba en la pérdida de las garantías personales, reforzando, pues, ahí un rol paternal del juez. Entonces, ¿dónde quedaban las víctimas, ¿no?, y dónde quedaban también los derechos de aquellos adolescentes en esta doctrina que eran considerados como incapaces, como objetos de derecho y donde el Estado, además, tenía que protegerlos. Entonces, dentro de esta argumentación, estos menores de edad, porque en esta doctrina se les nominaba menores, no tenían derechos o garantías que le permitan hacer valer su posición, sus intereses de poder defenderse también, ¿no?, quedando en una suerte librada, pues, a la voluntad del juez. El juez decidía qué es lo que tenía que hacer con ellos. Bueno, supuestamente lo consideraban al juez como un buen padre de familia, donde va a resolver una situación, aplicando ya sea una medida tutelar de protección que sea más conveniente para el menor infractor. Esta forma, ¿no?, esta forma irracional, esta forma, bueno, ¿no?, el derecho va cambiando, va evolucionando, y la realidad, pues, siempre supera, ¿no?, las expectativas y sobre todo la normatividad. Y eso, pues, lo vemos todos los días. Esta forma, pues, de proteger al menor llevó al extremo de plantear que en caso de que cometiera un acto antisocial no tendría que ser llevado a un aporte juvenil, sino a un centro médico pedagógico. Imagínense, esto es lo que nosotros teníamos anteriormente con esta doctrina de la situación irregular que, gracias, ya no está vigente. Pero es importante conocerlo, porque así como se le ha dado, pues, también al niño, a la niña, al adolescente, pues, voz, opinión, en derecho de familia para cualquier decisión que tenga el juez, sobre todo en tenencia, por ejemplo, en tenencia, en régimen de visitas, etcétera, ¿no?, en estas materias de familia, también en la ley penal ha surgido, pues, estos cambios, ¿no? Ahora, ya actualmente nos estamos regidos, pues, por la doctrina de la protección integral. ¿Por qué? Porque la doctrina de la situación irregular con el cambio que ha dado, pues, nuestra sociedad comenzó a ser cuestionada por la afectación de los derechos fundamentales del interno, como era considerado como un incapaz. Entonces, no tenían derechos, tanto por los criterios para determinar quiénes podrían ser juzgados, también como infractores, también por el tipo del proceso que se le daba, que se les sometía. Es por ello que emergió esta doctrina de protección integral, que no tuvo un surgimiento, pues, espontáneo. Sabemos que a veces cambiar el chip de los jueces, cambiar el chip del órgano y del aparato estatal es muy difícil, ¿no? Ahora, por ejemplo, haciendo un paréntesis nada más, con la tenencia compartida, que ahora es regla y la tenencia exclusiva y que ya ha pasado de ser regla a ser de manera excepcional, también el juez sufre, pues, un tema de impacto porque se encuentra su cerebro y se encuentra su idea y su naturaleza de que con el chip de siempre, ¿no? Y cuando cambia la ley, cuando cambia la normatividad y evoluciona el derecho, y nosotros que somos jueces no nos encontramos capacitados y no nos especializamos en esta evolución constante del derecho y no nos especializamos, pues, lamentablemente, seguimos con el mismo chip de antes y no, y a veces somos renuentes de poder evolucionar, ¿no? Por eso es que siempre es necesario estar en constantes capacitaciones, adecuándonos a los nuevos tratamientos y a la nueva normatividad, ¿no? Y por qué no siempre ir de la mano con la normatividad que se encuentra, pues, a nivel internacional, porque siempre los cambios se dan a nivel internacional y luego ya llega a nuestro país por una suerte de presión, por una suerte, ¿no?, de constante cuestionamientos, ¿no? Sobre todo en aras de proteger a los derechos fundamentales de las partes, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? La doctrina de la situación irregular comenzó a ser cuestionada porque no solamente vulneraba los derechos fundamentales del interno, sino también de las víctimas. Entonces, por ello es que emergió esta doctrina de la protección integral de manera paulatina. Entonces, es prácticamente el resultado de un amplio movimiento en favor a los derechos del niño y del adolescente y también las reformas de los derechos de la infancia, ¿no?, que se llevaron, pues, a cabo en América Latina y también en Europa. Entonces, ¿en qué se caracteriza la doctrina de la protección integral? Todo lo contrario a la doctrina de la situación irregular. ¿En qué se caracteriza? O sea, reconoce al menor de edad como un ser humano y no un objeto de derechos, sino un sujeto de derechos. Como nos decía, pues, el profesor García Méndez, ¿no? Esta transformación se podría sintetizar, pues, en el paso del menor como objeto de compasión, como objeto de represión, a la infancia, adolescencia, como un sujeto pleno de derechos. También el profesor Armijo, ¿no?, nos indicaba que corriendo, pues, el riesgo de simplificar también, ¿no?, o sea, en esa línea delgada, ¿no?, excesivamente el planteamiento de esta doctrina, lo que hace, pues, incorporar al niño como un sujeto pleno de derechos y también de deberes constitucionales, ¿no?, ¿por qué no decirlo? Entonces, este aspecto central en este proceso es el cambio del término menor que hasta por costumbre lo seguimos diciendo y en nuestras sentencias y en todo lo vemos, pues, menor, 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 menor. Entonces, ya no se le denomina menor, sino niño, niña y adolescente. Entonces, esta opción terminológica hace una concepción distinta, ¿por qué? El cambio, pues, de ser desprovisto de derechos y de facultades de decisión por un ser humano sujeto de derechos. Entonces, ¿dónde se encuentra su máxima expresión? En la Convención sobre los Derechos del Niño. Ahí se encuentra este cambio en la doctrina de la protección integral, porque reconoce los derechos del niño, ¿no?, reconoce una categoría específica dentro de los derechos humanos. ¿Ven? Este instrumento internacional es importante. Cuando hablamos del sistema de justicia penal juvenil, tenemos que hablar siempre de la Convención Únicana, ¿no?, de los derechos del niño, porque este instrumento internacional ha servido, en cierto modo, ¿no?, de una orientación para la mayoría de las nuevas legislaciones que tenemos hoy en día, ¿no?, para ver los lineamientos normativos básicos que deberían seguir todos los estados. Además, también llama la atención, pues, en las autoridades estatales, a las instituciones privadas y a la sociedad también en general para que puedan mejorar, mejorar estas condiciones de vida, de infancia y en especial de aquellos niños que se encuentran en situaciones difíciles, ¿no? Bueno, en este sentido, pues, la Convención es un instrumento que permite medir el estado actual del respeto del respeto de los derechos del niño, ¿no?, y que, pues, ha originado en los países de América Latina donde se encuentran, pues, reformulando estas legislaciones, ¿no?, y que se podamos adecuarnos a estos nuevos parámetros. entonces, esto es la diferencia, ¿no? Hasta ahí hay alguna pregunta o si no, seguimos con la clase. Sí, doctora. Todo está claro. Estimados participantes, ya saben la metodología, si desean realizar alguna pregunta que es válido, por eso es una clase de interacción permanente, tienen que levantar su manito y activar su cámara para hacer la consulta pertinente, si no, y al finalizar la clase. Pero tengan en cuenta en Udiápolis es interacción permanente, ¿sí? Adelante, doctora, puede continuar. Gracias. Muy bien, entonces, voy a creer ciegamente, sin lugar a dudas, que está todo claro hasta ahora, porque siempre Udiápolis se caracteriza porque todos están levantando su mano y todos quieren participar, ¿no? Entonces, voy a creer ello. Si es que me dan un like, mucho mejor. Muy bien, las características de la administración, ¿no? De esta administración de justicia penal juvenil, ¿en qué se caracteriza? Primero, reconoce, ¿no? Su mismo, por su mismo nombre cae, ¿no? Reconoce al niño, niña y adolescente como un sujeto de derecho penal juvenil, principio de doble garantía, ¿no? También la respuesta adecuada del Estado ante la infracción penal. ¿Por qué? Porque no va a haber tan solo, pues, al niño, niña y adolescente a que se judicialice su caso, ¿no? A que sea como última ratio siempre previsando, pues, los derechos y velando por la resocialización, la prevención y la reeducación de los adolescentes en el conflicto con la ley penal. Muy bien, muchas gracias por su manito, Judy, Uchachi y Catalina Andrade y los demás también. Vamos a seguir, vamos a seguir. Estas son las características importantes, ¿ya? el proceso de responsabilidad penal adolescente. El proceso de responsabilidad penal adolescente. Hasta ahí me parece que están todos claros. Sí, doctora, han levantado sus manitos haciendo la impresión que sí, todo está muy bien. Ya, ¿cuál es la finalidad de este proceso de responsabilidad penal del adolescente? Establecer la comisión de una infracción penal, determinar quién es su autor, obviamente, quién es el partícipe y ordenar la aplicación de las medidas correspondientes de acuerdo a la gravedad del hecho, de acuerdo a la edad también del adolescente infractor, ¿no? Permitir al adolescente comprender el daño causado por la comisión del hecho. Es por ello que hay diferentes mecanismos alternativos. Lograr, pues, finalmente la reinserción del adolescente en su familia y en la sociedad. A ver. Aquí tengo, por ejemplo, una casación. No sé si lo pueden visualizar, esta casación. Aún no se puede visualizar, doctora, tendría que dejar de compartir. Ya, entonces voy a seguir y al final voy a compartir este caso, ¿bien? Lo voy a tener como pendiente para que no se vea. Muy bien. El proceso especial. Acá tenemos un proceso especial de terminación anticipada. ¿Cuáles son los presupuestos? Se equipara, pues, se equipara definitivamente este proceso de responsabilidad penal del adolescente al proceso común, al proceso ordinario que nosotros conocemos en el nuevo Código Procesal Penal, que no es tan nuevo, ¿no? Pero, se equipara. ¿Por qué? Porque, también existe esta salida alternativa de terminación anticipada. y esto es a iniciativa del fiscal y, por qué no, también del adolescente. Y el fiscal y el adolescente presentan una solicitud conjunta. ¿Ante quién? ante el juez. El requerimiento del fiscal o la solicitud del adolescente es puesta en conocimiento a todas las partes, incluido, pues, los agraviados, ¿no? El procedimiento es el siguiente. Recibido el requerimiento del fiscal o la solicitud del adolescente, el juez competente cita audiencia. Y ahí, pues, sí o sí, la asistencia obligatoria es del fiscal, del adolescente y de su abogado defensor. Se tiene que garantizar siempre que el adolescente cuente con su abogado defensor para efectos, ¿no?, de no vulnerar su derecho a la defensa, ¿no? Acto seguido, pues, el fiscal presenta los cargos contra el imputado y va a tener la oportunidad, pues, de aceptarlos, ya sea en todo o en parte o también rechazarlos, ¿no? El juez tiene que explicar al adolescente en su deber del juez cuáles son las consecuencias de este acuerdo. También las limitaciones, pues, que representa tal vez la posibilidad de poder controvertir, pues, su responsabilidad y siempre el juez siempre en este proceso, ¿no?, determinación anticipada y en cualquier proceso siempre va a instar a las partes para que puedan llegar a un acuerdo, para que no se judicialice más o para que no logre llevar a cabo, pues, una decisión más radical, ¿no? Entonces, ahí suspende la audiencia porque ya no se puede grabar cuando se debate el acuerdo, ¿no?, el acuerdo de las partes, no puede haber grabación y ahí, pues, tiene que, puede ser por breve término o puede continuar ese mismo día, dependiendo del caso y de la complejidad del mismo, ¿no? no está permitida ahí la actuación de pruebas, ¿por qué? Porque es un acuerdo donde finalmente no se van a actuar pruebas, de lo contrario ya estaría iniciando, pues, el juicio oral, ¿no?, si es que el fiscal y el adolescente llegan a un acuerdo ya sea en primer lugar acerca de las circunstancias de la infracción a la medida socioeducativa y la reparación civil, el juez revisa que todo ello, pues, no atente contra las normas de orden público, las buenas costumbres, no atente también con los derechos de las partes, ¿no?, y lo puede aprobar y dicta sentencia, pues, anticipada. Entonces, ahí se prescinde del juicio oral, se prescinde de la actuación de medios probatorios porque es el acuerdo ya final de las partes, dicta sentencia, obviamente, condenatoria y va a tener que expedir su fallo de acuerdo a la aprobación de ambas partes, ¿no? Puede ser apelada, como no, pero tiene ese camino. Muy bien, tenemos, cuáles son las salidas alternativas al proceso, ¿no?, de medidas socioeducativas. ¿Cuáles son? Son aquellas instituciones de resolución de conflictos que buscan que las partes alcancen acuerdo. Es lo mismo que el anterior podría decir que no. ¿Por qué? Porque este proceso de terminación anticipada del juez dicta una sentencia anticipada, donde las partes se ponen de acuerdo, sí, pero ya cuando expide una sentencia al juez condenatoria, ustedes saben que al tener una sentencia condenatoria te genera antecedentes, ¿no? Aquí no, porque son salidas alternativas al proceso de medidas socioeducativas. Entonces, ¿cuáles son los presupuestos? Contar con los respectivos informes de los equipos multidisciplinarios. ¿Qué es el equipo multidisciplinario? Lo encontramos pues en el Código de los Niños y Adolescentes que son existencia de los órganos auxiliares a la administración de justicia, ¿no? Es un órgano auxiliar donde está integrado por médicos, psicólogos, asistentes sociales, donde tienen que emitir y donde están en la obligación de emitir previa solicitud del juez o del fiscal también y hacer el seguimiento también de las medidas socioeducativas dadas. Siempre el juez se va a tener que apoyar cuando son materia de familia, materia de justicia penal juvenil donde involucre pues al niño y al niño adolescente del equipo multidisciplinario porque el juez no puede pues analizar más allá la situación jurídica y la situación de los adolescentes ¿no? Siempre necesitará y siempre va a tener que apoyarse pues en las especialistas de ciencia de la conducta ¿no? ¿correcto? Entonces eso es ¿no? La expresión también tiene que estar clara y precisa de los alcances y de los efectos y también de la salida alternativa aplicarse y de las obligaciones o condiciones que vayan a imponer al adolescente si es que hay un asentimiento informado expreso por el adolescente porque tiene que indicar que sí está de acuerdo con esa medida socioeducativa ¿no? y cualquiera de las salidas que pudieran tener proceden a su caso van a tener que va a tener que firmar un acta de compromiso por el adolescente sus padres sus doctores o los responsables que tenga ¿correcto? eso es una salida alternativa ¿qué tenemos? la remisión el acuerdo reparatorio y el mecanismo restaurativo en todas estas salidas alternativas el adolescente tiene sí o sí que firmar este acuerdo porque en caso de que no no logre el cumplimiento el equipo multidisciplinario tiene la obligación de informar porque va a dar seguimiento a cada una de estas salidas alternativas donde no le van a generar antecedentes claro al adolescente infractor pero sí va a tener la finalidad de reinsertarse a su familia de reinsertarse a la sociedad de tener esa finalidad y ese objetivo de poder regresar pues a su estado normal de evolución y va a poder reconocer el hecho ilícito ¿no? entonces aquí quería decirles algo ¿no? para no olvidarnos por ejemplo dicen que a partir tenemos a partir de los 14 años hasta los 18 años estamos expuestos a una medida socioeducativa ¿correcto? y las medidas de protección entre 12 a 14 ¿qué sucede si es que entre 14 y 18 años el adolescente se convierte en padre de familia y además también como como la cerecita en el pastel comete un hecho ilícito ya este código de responsabilidad penal de la adolescente ya no le es alcanzable ¿por qué? porque cuando cometió el hecho ilícito ya ha sido padre por lo tanto ya se emancipó de alguna manera así como le alcanza así como le alcanza pues las facultades y los derechos del ser padre de la normatividad civil también le va a alcanzar de la normatividad penal porque por un lado no va a poder por ejemplo no responder como padre de familia y por otro lado se le va a castigar o se le va a sancionar como adolescente porque merece toda la protección del estado no se le va a sancionar y se le va a seguir su curso y para ello se va a tener el fiscal va a tener que fundamentarle va a tener que emitir su disposición de esa forma en un proceso penal común de un adulto eso es lo que nos trae consigo pues este código de responsabilidad penal del adolescente correcto y creo que me parece correcto me parece idóneo también estoy de acuerdo con ello porque si por un lado se le otorga todas las facultades toda la forma de emanciparse y de poder casarse también y de poder todos los derechos civiles que le otorga pues la normatividad jurídica civil porque no también la penal los dos ambos rigen en nuestro ordenamiento jurídico y también le van a ser aplicables entonces esa es ¿no? muy bien sigamos avanzando entonces como les decía ¿no? la remisión el acuerdo reparatorio y este mecanismo ¿no? mecanismo restaurativo son las salidas alternativas que va a tener pues el adolescente en conflicto con la ley penal y el fiscal y además también bajo la supervisión del equipo multidisciplinar las medidas socioeducativas esto es ya cuando se encuentre inmerso pues en el proceso ¿no? en el proceso de el adolescente ante el conflicto con la ley penal el adolescente que comete un hecho tipificado como delito o ya sea también como falta de acuerdo a la legislación penal solo puede ser sometido a las siguientes medidas socioeducativas no privativas de libertad ¿qué tenemos? la amonestación la libertad asistida la prestación de servicios a la comunidad y la libertad restringida y las privativas de la libertad ya viene a ser la más gravosa la más gravosa ¿no? la internación en un centro juvenil esa es las salidas alternativas ¿no? perdón las medidas socioeducativas ¿de qué edad? desde los 16 a 18 años de edad y además también desde los 14 ¿no? dependiendo de los delitos de los hechos ilícitos que haya cometido dependiendo de su edad también porque eso va a tener mucha incidencia ¿no? para que pueda para que pueda el juez tener el criterio de poder aplicar esta normatividad muy bien a ver hasta aquí hay alguna pregunta que tal vez desean porque ya con el tiempo que tenemos para llegar a los casos o si no comenzamos a explicar cada una de las medidas a ver creo que doctora están esperando al finalizar mejor van a realizar la pregunta ya como les decía la amonestación la amonestación la libertad asistida también ¿no? la prestación de servicios a la comunidad y la libertad restringida son medidas socioeducativas que el juez va a imponer al adolescente infractor correcto por ejemplo por ejemplo además también hay que tener en cuenta que las medidas accesorias a estas pueden ser como lo tienen en el proceso común por ejemplo fijar un lugar de residencia determinado no frecuentar a determinadas personas no frecuentar bares no ausentarse del lugar de residencia además de estas medidas socioeducativas también va a haber medidas accesorias ¿no? entonces la amonestación consiste en una llamada de atención que hace el juez oralmente al adolescente donde lo va a exhortar a cumplir con las normas de convivencia social esa amonestación va a tener que ser clara va a tener que ser clara va a tener que ser directa la libertad asistida la libertad asistida viene a ser en que cumpla pues programas educativos y que pueda recibir orientación con los especialistas en la materia con personas que tengan conocimiento o aptitudes en este tratamiento del adolescente ¿no? entonces esta medida se aplica por un plazo máximo de un año y mínimo de seis meses es cuando cometa pues un hecho ilícito un poco menor que la prestación de servicios y comunidad así de manera gradual va viendo teniendo criterio y de acuerdo también a la investigación realizada para que pueda realizar pues y que pueda ejecutar cualquier medida socioeducativa ¿no? ahí tenemos al SOE ¿no? el SERPSOA ¿no? Servicio de Orientación al Adolescente o de repente también el que haga sus veces ¿no? donde supervisa estos programas educativos de orientación administra el registro tal vez de las entidades que brindan estos servicios a nivel nacional estas entidades donde se ejecuta las medidas socioeducativas o la institución también que se encuentra a cargo de los centros juveniles tienen que informar al juez es su obligación informar al juez sobre el cumplimiento de esta medida y también sobre la evolución que tiene el adolescente de cómo ingresó y de cómo salió cada tres meses o también el juez puede requerirlo ¿no? en cualquier momento y ellos están en la obligación pues de indicar su asistencia de indicar si es que ha cumplido con toda esta esta medida socioeducativa y cómo es que está yendo progresivamente el adolescente infractor prestación de servicios a la comunidad ¿en qué consiste? en realizar tareas gratuitas a favor de la comunidad de interés social ya sea en salud en educación o cualquier institución similar que lo pueda pues ordenar el juez en una institución pública en una institución privada las mismas que se encuentran autorizadas ¿no? para que por los centros juveniles también ¿no? entonces esta prestación de servicios a la comunidad tiene una duración de ocho meses como mínimo y no mayor de tres años de treinta y seis meses ese es el lapso de la prestación de servicios a la comunidad que se va a efectuar obviamente de manera gradual ¿no? de manera razonable proporcional también ¿no? de acuerdo al hecho ilícito cometido el adolescente aquí puede ser autorizado para que pueda prestar estos servicios los días hábiles semanales ¿no? semanales entonces el juez de alguna manera toma en consideración también las circunstancias particulares desde el adolescente porque si este pues tiene tal vez que estudiar está realizando pues una preparación etcétera va a tener que verificar ello y esta circunstancia particular y colocarlo pues los fines de semana donde no tenga ninguna objeción con su trabajo ¿no? de igual forma también los centros juveniles que se encuentran a cargo de esta prestación de servicios a la comunidad tienen que informar al juez sobre el cumplimiento de esta medida socioeducativa cada dos meses ya no tres meses con la libertad asistida que son menos gravosa sino cada dos meses o cuando lo requiera el juez libertad restringida ¿qué entendemos por libertad restringida? es una medida socioeducativa mucho mayor ¿no? que de la prestación de los servicios a la comunidad en medio libre ¿qué consiste? la asistencia y la participación diaria y obligatoria del adolescente en estos programas de intervención especializados ¿no? obviamente ahí no van a discriminar el género ni nada ¿no? tienen enfoque educativo formativo donde orientan pues y controlan estas actividades ya lo monitorean lo monitorean de manera constante continua al adolescente infractor se entiende que se dictan estas medidas socioeducativas después de haber resultado pues en un proceso culpable ¿no? de estos hechos ilícitos cometidos entonces ya esta medida de libertad restringida el adolescente se encuentra en constante en constante vigilancia se puede decir de todo lo que hace se tiene que rendir cuenta y es de manera diaria ¿no? bueno aquí más o menos es no menor de seis meses ni mayor ni un año ¿no? ese es el lapso que tienen pues para esta medida socioeducativa muy bien la internación en un centro juvenil la internación es la medida más gravosa porque ya no estamos hablando de medidas no privativas de libertad sino ya estamos hablando que el adolescente pues se le va a internar a un centro penal juvenil ¿no? ¿cuáles son estos presupuestos? porque es esta medida privativa libertad es de carácter excepcional ya se va a aplicar como último recurso ¿y cuáles son estos presupuestos? uno cuando se trate de hechos tipificados como delitos dolosos y cuando esta pena pues es no menor de seis años no menor de seis años entonces cuando el adolescente infractor de la ley penal comete un hecho ilícito no menor de seis años puede porque puede depende del criterio del juez y depende en qué circunstancias y verificar también otros presupuestos adicionales que sea pues que tome la decisión de esta internación en un centro penal juvenil entonces cuando el adolescente también otro presupuesto hay incumplido de manera injustificada y reiteradamente las medidas socioeducativas planteadas anteriormente si es que no asiste a la prestación de servicios de comunidad si es que renuente si es que no cumple con las medidas accesorias también entonces se les se le va a indicar bajo apercibimiento que si no cumple y no sigue la orientación asignada pues por los especialistas en la materia por el centro penal juvenil o bueno no de la institución que se encuentra a cargo ya sea público privada pues se le puede revertir dicha medida socioeducativa y se le va a dar como decisión de internación la internación debe fundamentarse en la sentencia condenatoria señalando pues la necesidad la idoneidad y sobre todo la proporcionalidad ¿por qué no dictar medidas socioeducativas? ¿por qué no dictar? eso tenemos que motivarlo al momento de dictar la sentencia para efectos de no vulnerar el principio educativo y sobre todo el principio del interés superior del adolescente ¿no? ¿cuánto es el máximo de la duración de esta internación? es de uno hasta seis años como máximo de uno a seis años ¿y cuándo es que el juez va a dictar esta medida ¿no? de internación además de los presupuestos que ya se han dado ¿no? en aquellos delitos por ejemplo la internación es de uno a seis años ¿correcto? es de uno a seis años y sobre todo para los adolescentes que tengan entre 16 y menos de 18 años de edad para aquellos que hayan cometido estos delitos de cuatro a seis años la internación y los adolescentes que tengan entre 16 y 18 años de edad o sea menos de 18 años de edad cuando hayan cometido los siguientes delitos parricidio homicidio calificado feminicidio lesiones graves segundo tercer grado lesiones graves por violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar instigación secuestro trata de personas correcto sea robo agravado extorsión son los delitos pues gravosos que vulneran bienes jurídicos fundamentales penales formas agravadas también del tráfico ilícitos de drogas se encuentra ahí los tráficos ilícitos de consumos químicos promoción o favorecimiento pues al tráfico ilícito de drogas extorsión todos aquellos delitos cuando uno el adolescente tenga entre 16 y 18 años eso ya va a ser la medida de internación a un centro penal juvenil entre cuatro a seis años la más alta y la más grave de seis años como máximo también cuando el adolescente pues sea integrante de una organización criminal cuando pues por encargo de ella no sé se encuentre vinculado a la misma entonces eso también se encuentra dentro de esta medida ya es como les decía de última ratio es de última ratio y el juez pues tiene que tener bastante bastante criterio para que pueda fundamentar por qué no no otorga medidas socioeducativas menos gravosas menos gravosas la variación de la de la internación también puede ser también puede ser cuando ya es cumplido por ejemplo la tercera parte del plazo de la internación y cuando tenga un informe favorable del equipo técnico interdisciplinario del centro juvenil el juez de oficio o también a pedido de la parte interesada previo a una audiencia puede variar la medida socioeducativa de internación ¿por qué? porque siempre va a primar el principio educativo y el principio del interés superior del adolescente y sobre todo que se haya cumplido los fines de la medida socioeducativa difícilmente se da pero se encuentra dentro del código de responsabilidad penal del adolescente difícilmente se da el juez puede reducir también la duración puede darla por cumplida puede variarla por una de menor intensidad cuando ya vio que se cumplió con la finalidad de la internación le puede dar una libertad restringida puede variar también entonces el juez definitivamente para que tome esta iniciativa y para que tome esta decisión sobre todo tiene que convocar a audiencia con el propósito de que puede evaluar las posibilidades de variar la medida socioeducativa impuesta y obviamente al ser una resolución es impugnable es impugnable ubicación y traslado aquí el traslado la internación siempre es cumplida en un centro juvenil exclusivo para el adolescente preferentemente el que tenga el más próximo a su entorno familiar y social del infractor siempre vamos a tener que apoyar de alguna manera pues a que el adolescente sea y renunciarte a su familia a su entorno familiar y a la sociedad por eso se le busca y se le va a buscar siempre que se encuentre cerca por lo menos de su entorno familiar correcto entonces ahí los adolescentes son ubicados de acuerdo a su edad sexo la gravedad también de la infracción porque no pueden estar involucrados pues unos que cometan menores delitos y otros de organización criminal de violación secuestro entonces no pueden estar mezclados de acuerdo a la gravedad van a ser y también de acuerdo a su sexo y también del informe siempre tomando en cuenta el informe preliminar del equipo técnico interdisciplinario del centro juvenil entonces si es que el adolescente haya pues o lidera o participa en motines en fugas que se yo ante la autoridad del centro juvenil otro adolescente o cualquier otra persona también puede ser trasladado a otro de mayor intensidad o sobre todo cuando haya asignamiento sobre población o cuando exista o cuando se cree pues un centro penal juvenil otro órgano también o por alguna situación de salud o alguna solicitud del adolescente por un tema de seguridad etcétera son causales para que se le pueda trasladar al adolescente eso también dentro del internamiento tienen pues sus derechos sus garantías el adolescente que el juez siempre va a tener que tener en cuenta para el traslado de ubicación aunque eso también lo pueden hacer directamente ante el centro penal juvenil muy bien acá por ejemplo inician el plan para rescatar a los adolescentes de la delincuencia en el agustino acá justo estaba viendo esto que me parece importante el adolescente en conflicto con la ley penal cuál es la ruta de la intervención que tienen acá vemos pues el adolescente el módulo especializado la declaración cómo es que el adolescente declara y finalmente la reparación del daño ingresa a la sala de audiencias de reposo se les da todas las garantías y todo un seguimiento especial un procedimiento especial de acuerdo pues a sus derechos de acuerdo a sus principios para que este proceso pues sea el más garantista posible sin perjuicio a ello hay un tratamiento especial para la víctima para ello también hay una institución encargada de ello entonces es importante eso cuál es el diagrama del módulo especializado de la atención adolescente acá quería mostrarles algo voy a colocar esto porque si no no me va justo tenemos acá esta noticia que nos da el comercio sentencian a ocho años de internamiento si bien es cierto indicábamos que era máximo seis años sin embargo pues el juez indicó de que ocho años como máximo le dio a que violó y asesinó a la niña de cuatro años en independencia por una situación de agravante y el adolescente tenía quince años y el pago de reparación civil cien mil soles a favor de los padres de la víctima esto recién lo hemos visto en la corte superior de justicia de lima norte nos dicen máximo seis años sin embargo dada la situación gravosa que tiene pues se le dio pues ocho años yo no no sé si lo pueden visualizar también acá por ejemplo vemos una casación de la infracción a la ley penal la 30 91 2017 se visualiza no aquí no tampoco voy a cerrar nuevamente prema la casación 30 91 2017 donde declaró nulo todo lo actuado porque porque nunca abrieron investigación judicial por la ley penal atribuida al menor de 12 años de edad entonces es importante de que haya una investigación previa no tan solo con algunos indicios o con una motivación aparente es importante de que el fiscal pues a cargo no realice una investigación previa y es por ello acá la casación nos indica no justo en su sumidad no abrir investigación judicial por la infracción normativa de la ley penal atribuida al menor de 12 años por los hechos a que importa una vulneración al principio de indelegabilidad de la función jurisdiccional entonces como este código no de responsabilidad penal del adolescente recién prácticamente se encuentra vigente a partir del año 2018 es aproximadamente nuevo entonces tenemos siempre el chiste en la doctrina anterior y es por ello de que todos los hechos ilícitos imputados y de acuerdo a la calificación del hecho se tiene pues que dar una investigación una investigación criminal y recabar todos los elementos de convicción para efectos de poder imputarle cualquier hecho ilícito al adolescente en esta casación acá es importante a ver nos habla sobre la comisión de los derechos del niño acá en el fundamento sexto miren lo que dicen al menor de edad que tiene menos de 14 años y ha cometido alguna acción que atente contra las normas penales según la legislación de los niños y adolescentes le corresponde se le disponga medidas socioprotectoras porque sabemos que a partir de los de 16 a 18 son 14 perdón a 18 son medidas socioeducativas en tanto el adolescente susceptible de cometer una infracción a la ley penal es aquel cuya edad supera los 14 años hasta antes de cumplir los 18 es decir si considera adolescente infractor aquel cuya responsabilidad ha sido determinada como autor o partícipe de un hecho punible tipificado como delito falto o sea entre 12 y 14 son medidas de protección a partir de 14 hasta 18 medidas socioeducativas la que hemos estado estudiando anteriormente y acá nos habla de algo más importante aún aquí debido a que se trata de un sistema de responsabilidad penal especial se debe considerar que las sanciones son la expresión del reproche jurídico a la conducta del adolescente en conflicto con la ley penal esta reacción social frente a sus actos ilícitos no sólo debe ser el castigo sino principalmente procura reeducar o rehabilitar al infractor para cumplir un papel constructivo y productivo en la sociedad no solamente se le va a sancionar porque no estamos hablando de un adulto entonces es claro que las sanciones en el sistema penal juvenil poseen naturaleza jurídica híbrida híbrida o sea que se encuentran dos caminos uno de la sanción y el otro también de la prevención de la resocialización de la reeducación tienen un aspecto sancionador y también resocialización reinsección reinserción educación entonces lo expuesto significa que al establecer la sanción se debe procurar fomentar la responsabilidad del adolescente que cometió una infracción penal promover su real rehabilitación para cumplir un papel constructivo y productivo en la sociedad y favorecer la participación no solamente de la familia tiene que participar la familia sino también de la comunidad en el proceso de reinserción social entonces es importante tener en cuenta eso acá lo que nosotros habíamos hablado al principio de las reglas mínimas de las Naciones Unidas también la toma en cuenta la casación el código de los niños y adolescentes las medidas de protección eso bueno las medidas de protección son para los adolescentes entre 2 y 14 años correcto o sea hay que tener en cuenta dichos lineamientos a ver si hasta ahora hay alguna pregunta o si no también tengo otro otra casación por aquí para poder darles del 2020 me parece que tres participantes han levantado la mano sí doctora pero como decía mención tienen que activar su cámara ahora sí Benjamín adelante por favor contigo inicia sí doctora buena noche primero agradecerlo por la ponencia y este tema tan interesante sobre responsabilidad de los adolescentes respecto a la casación que está leyendo usted si bien es cierto en el artículo 163 inciso 4 no habla de una excepción ya que regula este tipo de delito y si bien es cierto también la violación sexual de la menor de edad mediante una ley de la ley número 25 475 que se va a hacer un tiempo determinado cuando esto este el adolescente tiene entre 14 y 16 años y se puede imponer una pena de 8 años y si el adolescente tiene 16 entre 18 años de edad se va a imponer una pena de 10 años en este caso ¿cómo se lo puede eximir se lo puede eximir de una responsabilidad penal si tiene una alteración mental de un informe psiquiátrico? esa sería mi pregunta claro que sí a ver cuando las personas tienen alteraciones mentales y cometen hechos ilícitos no se le sigue el proceso común sino un proceso de seguridad un proceso especial y eso pues tiene que estar debidamente acreditado porque no puede ser imputable ya se convertiría en un una persona inimputable y por lo tanto no le puede recaer ninguna sanción que se encuentra tipificada en el código de responsabilidad penal del adolescente sino tiene que ir pues a un internamiento psicológico un internamiento mental porque definitivamente pues esta persona ya no se convertiría en un sujeto de derechos sino en una persona incapaz inimputable y eso pero para ello lo tiene que determinar pues el juez especializado en este tema debidamente acreditado y el fiscal lo tiene que requerir así porque no se le puede seguir un proceso común no entiende está distorsionando la realidad entonces son inimputables esas personas correcto ya sea adolescente o ya sea adulto y se le sigue un proceso de seguridad es un proceso especial donde la decisión final si es que resulta ser responsable después de la actuación probatoria etcétera entonces va a tener que tomar como un resultado no una medida socioeducativa sino una medida pues de internación a un centro de salud especial para aquellas personas muchas gracias Benjamín por tu participación alguna otra pregunta excelente Benjamín muchísimas gracias siempre atento con la institución ya tenemos creo que un mes ¿verdad Benjamín? que ya estás conectándote con Godiápolis y estamos muy agradecidos con tus aportes estimada Mariela por favor también esperamos contigo siempre contar adelante puedes hacer tu pregunta muchas gracias se me escucha bien espero gracias a la exposición en realidad me ha quitado muchas dudas pero también me han abierto muchas preguntas bueno una de ellas es que usted habló respecto de medidas socioeducativas y también de medidas de protección dependiendo entiendo de la edad del niño niña o adolescente el procedimiento que se debe seguir para dictar una medida de protección o para dictar una medida socioeducativa ¿es la misma? ¿se aplican las mismas reglas en específico? claro que sí el resultado nada más va a definir la decisión del juez al momento de imponer ya sea una medida socioeducativa una medida de protección en el resultado nada más va a ser la diferencia excelente doctor muchísimas gracias estimado uber estimada mariela ¿tenías alguna cáncer más? si si no doy pase uber adelante por favor creo que adelante uber adelante por favor puedes hacer una pregunta sí puedes activar tu audio si no doy pase a Jaime ¿cómo estás Jaime? buenas noches una pregunta puedes activar tu audio doctora muy buenas noches primero para agradecerle por su excelente ponencia doctora una consulta ¿es permitido el uso de grilletes o marrocas en un adolescente cuando es en una intervención por flarancia? a ver el uso de de grilletes o de marrocas al adolescente no le es permitido sin embargo sin embargo hay una excepción ¿correcto? cuando este pues intenta escaparse primero se le indica se le explica de sus derechos de sus de la situación y también ¿no? de lo que puede suceder con él por la fragrancia que ya ha realizado ¿no? pero si es que él intenta escaparse cubrirse lamentablemente pues la policía tiene que realizar esa fuerza ¿no? pero tiene que estar debidamente sustentada ¿no? en ese aspecto muchas gracias doctora estimada estimada Adriana Arana buenas noches por favor ¿sí? puedes activar tu audio entonces doy paso nuevamente a Uber Uber adelante por favor puedes hacer tu pregunta no ninguno de los dos doctora puede continuar con la sesión gracias muy bien ya para finalizar vamos a tocar este tema importante a ver quiero abrirlo miren lo que les había indicado al principio de la sesión tenemos acá en el peruano recién que se ha publicado el 15 de noviembre del 2023 el Minyus publica calendario para la aplicación progresiva del código de responsabilidad penal del adolescente o sea va a empezar a regir a partir del 1 de abril del 2024 en estos distritos judiciales ahora está como plan piloto pero ya de manera concreta con todo el aparato ¿no? orgánico ¿no? judicial respecto a todo el proceso penal juvenil va a ser implantado a partir del 1 de abril del 2024 entonces acá vemos el nuevo calendario oficial y esperemos que se cumpla ¿no? porque por el tema de razón presupuestaria nunca se ha podido cumplir hasta la fecha desde que ha dado pues vigencia el código de procesal de responsabilidad penal del adolescente ¿no? entonces va a ser de manera progresiva mediante este decreto supremo 8-2023 se estableció en los distritos judiciales primero va a ser en Lima Norte Puente Piedra Ventanilla y Callao luego en el 2025 o sea después de un año va a ser en Lima Lima Sur Lima Este Cañete Higuaura y en Ica Arequipa Yacucho y La Libertad en el 2026 Lambayeque Cajamar Caanca Shizanta recién en 2026 en agosto Piura San Martín Junín Iguánuco va a ser para abril del 2027 o sea 24 25 26 27 vamos a tener recién estos órganos jurisdiccionales especializados o sea ahora actualmente todo ello está regido pues a raíz del juzgado de familia juzgado de familia la que impone las medidas de protección medidas socioeducativas etcétera luego si es que apelan va a la sala civil a la sala de familia a la sala mixta pero ya a partir del otro año va a ser un juez penal pero con la subespecialidad en justicia penal juvenil y también va a haber fiscales con esta subespecialidad o sea todo el aparato así como tenemos ahora en el código procesal penal lo mismo vamos a tener ya jueces y para ello pues definitivamente vamos a tener que tener presupuesto y por eso se ha dado de manera progresiva esa es la noticia que nos está dando pues la plataforma de Udiapolis para todos ustedes muy bien mi exposición ha culminado agradeciendo siempre pues a la invitación de la familia de Udiapolis que ha tenido bien contar con mi persona y también a todos ustedes que nos encontramos siempre presentes ¿no? salvo que haya alguna otra este pregunta no sé me van a decir excelente otra sí tenemos ahora estimados participantes recuerden que tienen media hora para hacer las preguntas ya que la clase dura hasta las diez y media si no damos cerrado esta sesión pero siempre activando su cámara ¿sí? queda pendiente a ustedes si continúa la exposición o se terminaría estimada Nicole adelante por favor buenas noches doctora gracias por la ponencia tenía una consulta respecto justamente a este calendario porque o sea me como que me intrigaba el hecho de que se supone que el calendario vulneraría los derechos de los niños en este caso porque ¿cuáles serían las consecuencias jurídicas al no haber una aplicación inmediata? porque por ejemplo estuve viendo que en Piura va a ser para el dos mil veintisiete todavía entonces si se ha establecido desde el dos mil dieciocho para el dos mil veintisiete hay bastante como que regular tiempo a ver el proceso ahora está dando a cabo el proceso judicial de estos adolescentes infractores ¿no? de la ley penal lo está viendo del juzgado especializado y familia con las mismas antigencias con las mismas garantías con los mismos principios rectores que versan sobre la protección integral de estos menores de edad ¿no? la vulneración de los derechos fundamentales no se puede dar ¿saben por qué? porque siempre el Estado es el que va a tener que aplicar la ley vigente que es el código de este código de responsabilidad penal del adolescente entonces no vamos a a vulnerar ningún derecho fundamental de los adolescentes lo único es los órganos especializados al igual que el código procesal penal que se dio de manera paulatina por una cuestión de presupuesto y también adecuación de esta doctrina de situación irregular a esta doctrina de protección integral es que se está dando de esta manera ¿no? no podemos dotarles a todos de la misma forma porque la falta de presupuesto hace que esto se paralice ¿no? y sea así ¿no? pero no por ello pues se van a vulnerar los derechos fundamentales de la persona ni de los adolescentes ni de la víctima porque el juez va a tener que aplicar la ley vigente ¿no? que es el código de responsabilidad penal del adolescente ¿no? con las garantías de todas maneras muy bien hay más preguntas vamos a seguir Luis Cornejo adelante por favor una pregunta doctora buenas noches adelante ¿cómo está? en primer lugar agradecerle por la ponencia creo que ha estado al alcance de todos y poder tener sacar sobre todo provecho de esta capacitación de este curso mi pregunta era doctora ¿qué pasa en un adolescente que le dan una medida suponiendo de 6 años y este ingresa a un centro juvenil como medida socioeducativa por orden del juez a los 17 años si tiene 17 y son 6 años 23 años mucho se habla de que cumplir los 18 años debería ser trasladado a un a un centro penitenciario ya porque no podría estar por su edad conviviendo con adolescentes de 15 16 años puesto que la diferencia de edades podría generar otros tipos de problemas en el interior ¿se da esos casos de que al cumplir la mayoría de edad son trasladados a un centro penitenciario? esa era mi pregunta doctora ya muy bien siempre la ley se aplica de acuerdo al hecho ilícito cometido de acuerdo a su edad entonces si es que el juez porque ha habido criterios también que el juez al momento de cumplir los 18 años lo traslada a un centro de adultos a un establecimiento penitenciario penal ordinario común eso pues para mí para mí la verdad si vulneraría los derechos fundamentales del adolescente yo tengo ese criterio muy aparte de que si tengo conocimiento y si se ha dado también de que los ingresan a los centros juveniles a los centros establecimientos penitenciarios ordinarios pero yo sí considero que sí se estaría vulnerando este derecho fundamental ya que la persona que lo cometió fue un adolescente y por lo tanto no puede más bien ir y estar conviviendo con unos adultos que se encuentran pues con mucho mayor predisposición con mucho mayor tiempo pues de estar en el penal y sobre todo cuál van a ser la finalidad y el objetivo ¿no? de reinsertar de reeducar y contradería pues la convención también americana de los derechos del niño del adolescente ¿no? finalmente los derechos humanos excelente doctora muchísimas gracias estimado Brian muy buenas noches adelante por favor muy buenas noches próximamente se me logra escuchar muy agradecido por la ponencia doctora muy gracias muy buena la pregunta surge con respecto a un comentario que estaba haciendo referencia de determinar la importancia de determinar si un delito es más gravoso que otro o menos gravoso que otro y con ello pues poder identificar qué sanción le va a ser aplicable al adolescente que ha sido declarada su responsabilidad penal con respecto a si puede ser una monestación una imposición de regla de conducta o la prestación del servicio de comunidad entonces pero ¿cuál es el filtro o cuál es el camino para identificar qué delito es más gravoso o puede ser menos gravoso que otro para poder sancionar a ver en primer lugar el código de responsabilidad penal del adolescente nos indica pues los delitos que son más gravosos nos dice internación internación o sea internamiento para el adolescente cuando haya cometido aquellos hechos ilícitos regulados en el código penal común que son la pena privativa de libertad mayor a seis años entonces ahí vemos que desde puede ser cualquier homicidio lesiones etcétera ¿no? entonces a partir de ese margen el juez que va a tomar la decisión de aplicar esta medida socioeducativa ya sea privativa libertad o no privativa libertad va a verificar pues el hecho ilícito cometido que se encuentre en el código penal ¿no? común que este hecho sea mayor a seis años ¿correcto? de pena privativa de libertad entonces ¿y qué es lo que determina y qué es lo que determina pues que un hecho sea más gravoso que lo otro? uno tenemos hay diferentes ¿no? hay diferentes características múltiples características y finalmente va a ser el criterio también del juez ¿no? el informe el informe psicológico el informe médico la situación el contexto en el que haya habido los antecedentes de este adolescente infractor ¿no? todo ello van a corroborar pues que el hecho que haya cometido y la decisión del juez sea prudencial idónea y eso va a tener que estar sustentado y fundamentado en su sentencia ¿no? porque ante un mismo hecho por dos o más adolescentes infractores no puede haber diferente apreciación o puede ser que sí porque las agravantes y las atenuantes son diferentes ¿no? entonces eso es lo que va a determinar ¿no? primero lo que es lo primerito ¿no? muy allá más allá ¿no? de los demás factores es que el hecho ilícito cometido en la ley penal sea tipificado o sea condenatorio más de seis años eso es lo primero de ahí ya va a tener que verificar ¿no? si es que son de cuatro años de cinco años de seis años de un criterio este criterio del juez finalmente ¿no? con las pruebas y con los medios probatorios que van a ser aportados por ambas partes ¿no? del ministerio público y también del imputado excelente muchas gracias estimado José Carlos adelante por favor gracias por activar tu cámara y Brian también por participar estimado adelante lo escuchamos buenas noches doctora bueno gracias por la exposición quería hacerle una consulta ¿no? usted ha indicado bueno también la jurisprudencia indica de que a los menores de catorce de doce a catorce se imponen medidas de protección ¿no? pero he visto casos en el que la fiscalía civil y familia ¿no? ha iniciado este tipo de procedimientos ¿no? a niños de ocho años siete años ¿no? por por agresiones a otros niños de esa edad ¿no? incluso citaban a que se les tome declaraciones ¿no? en la fiscalía de familia ¿es esto correcto? ¿se puede hacer esto a menores de doce años o existe otro procedimiento? muy bien bueno es la primera vez que escucho que la fiscalía inicia ¿no? alguna investigación frente a niños de siete a ocho años porque esta aplicación del código de responsabilidad penal del adolescente adolescente que lo indica pues el mismo título preliminar del código de niños y adolescentes rige a partir de los doce años entre ocho años siete años definitivamente no van a estar ellos sino sus padres ¿no? si hayan cometido cualquier hecho ilícito pero por un tema netamente civil más no penal porque recién recién el adolescente puede ser sometido a un proceso de esta naturaleza del que estamos viendo el sistema penal juvenil a partir de los doce años de edad entonces realizar una investigación a un niño de siete años de ocho años donde tenemos la política no tan solo sino también en el sentido común de que en esa edad pues son inimputables penalmente no se le podría dar ¿no? por la misma situación cognitivo psicosocial psicomático y el mismo origen natural de su edad ¿no? Excelente doctora estimado Víctor buenas noches adelante por favor puedes activar tu auto muy buenas noches doctora solamente dado que usted ha comentado efectivamente se están abriendo investigaciones a menores de doce años a nivel de ministerio público se están abriendo ¿y por qué? porque hay una resolución ministerial la dos siete cuatro dos mil veinte en la cual habla de los protocolos de violencia en la escuela entonces el protocolo dos tres cuatro cuatro y cinco es aplicable no importando la edad no existe a la fecha evidentemente un pronunciamiento de la Corte Suprema respecto de eso pero si se está abriendo es más yo le iba mi pregunta va ligado a ese tema aunque no lo parezca pero teniendo en cuenta de que el código del adolescente responsabilidad penal del adolescente habla de la prescripción y de la suspensión de la prescripción entiéndase de diez meses más allá de los criterios más allá usted me dirá si eso es correcto y habla de la suspensión de la prescripción ¿cuál sería el periodo para los menores de catorce años? ¿serían las mismas reglas o no? gracias muy amable a ver si bien es cierto tenemos que aplicar aquí no tan solo bueno yo le estoy dando mi punto de vista porque lamentablemente así como en medidas de protección en otras materias pues los jueces tienen diferente criterio y expiden pues resoluciones y expiden también a nivel del estado pues una serie de resoluciones y abren procesos hacia menores de edad pero ya cuando va al juez definitivamente el juez tiene que plantear pues netamente un hecho tipificado de acuerdo a los lineamientos del ordenamiento jurídico vigente entonces someter a un niño a un proceso penal me parece inaudito inaudito uno porque ya el mismo código de responsabilidad penal no ha sido derogado está vigente desde el año de 2018 entonces ¿cómo es que un niño va a estar sometido a este proceso a este sistema penal juvenil? si su mismo nombre lo indica que es juvenil y el adolescente es a partir de los 12 años de edad entonces me parece que las investigaciones que se realizan es más para poder sindicarle la responsabilidad y para abrir un proceso tal vez de desprotección familiar para abrir un proceso de responsabilidad para los padres de manera civil etcétera para los agraviados pero más no para poder sancionar a este menor de 12 años me parece que por ahí va la situación y el objetivo de esta investigación correcto porque también es válido de que se realice la investigación pero ya para que pueda este niño ser sometido a una sanción o medidas socioeducativas me parece que ya por ahí no va sino por el otro lado más preventivo como usted me dice a partir de los 14 años el tratamiento el tratamiento cuando infringen hechos ilícitos o infringen pues ya sea tipificados como delitos como faltas es el mismo tratamiento que se le sigue para los adolescentes de 14 de 15 16 17 hasta antes de que cumplan la mayoría de edad es el mismo procedimiento que se le sigue lo que va a cambiar y lo que va a tomar pues una cierta diferencia va a ser en la decisión de implantar las medidas socioeducativas las medidas de protección y además también las medidas accesorias que se le sigue para cada proceso y para cada adolescente de acuerdo a la edad que tenga acá por ejemplo para el niño que es para el menor de 12 años también se le sigue un proceso de protección que finalmente el juez va a tomar la decisión de medidas de protección porque las medidas socioeducativas están implantadas para partir de los 14 años eso no lo digo yo y no tengo que sea el criterio de las suscritas sino también ya está tipificado en la ley entonces no podemos nosotros desnaturalizar este sistema ¿correcto? muy bien ¿qué?